Salí de casa ese día que no vuelvo, me quiero escapar y no me alcanza pa'l vuelo Aún no sé todo, todavía aprendo, no me busquen porque no yo me encuentro Si robo yo no lo devuelvo, no sé qué dormir si vivo de desvelo Una patilla en el agua disuepo, no pueden seguir remando si le faltan remos Si tengo la cara tapada con tinta azulada y un par de dolores en el pecho Piensan que yo no soy nada, si ya lo soy todo y eso ya dale por hecho No importa si subo, si bajo, si canto, trabajo, los haters me miran del techo Yo no veo su progreso, si tengo sangre marcada en mi lecho Se va a caer, se ocupen para arriba, no se dan cuenta que hay droga excesiva Ahora solo me dan la negativa, no quieren que suba, por eso me tiran Ese que no quiere, después no me pida, eso no son ciego si después me miran No soy el primero, por eso hago fila, para que después por mí hagan la fila Cuando ya pensaban que me iba Mi libertad fugitiva, quieren que ya no me exhiban La tengo loca, tú sigo, tú pima, sin miedo, pa' que me firma Sin miedo ya no me sigan, que ya voy por otra liga Pa' tomar la iniciativa, pa' que en el futuro después me escriban Y si me buscan, yo no busco nadie que me joda, que no tire, que no hable de mi escondida Quiere tirar pero la recámara vacía, que se jode solo porque nadie lo vigila Quiero ser los jefes pero yo sé que lo cuida No sacas pa' la calle que seguro te fusila La música es vida, pero a veces me deslina, creo que no falta vida en mi Nena mala, quiero tener todo, quiero el infinito y hasta el más allá Quiero un dealer que me haga una promo, quiero una shorty que me hace pa' alegrar Quiero ser o acumulo en el banco, cumplir lo que digo y lo que quiero más Vivir una vida de lujuria, dominar sistemas que le hice de Sigo jodido de lunes a lunes, vivo oliendo su perfume Vida de clubes, mala manera de gater mi vida, pasa que también me la sube Viajando con negativo en la sube, no hay nada que no me la sube Viajando con negativo en la sube, na, na Sigo jodido de lunes a lunes, vivo oliendo su perfume Vida de clubes, mala manera de gater mi vida, pasa que también me la sube Viajando con negativo en la sube, no hay nada que no me la sube Viajando con negativo en la sube, ay, ay, ay Una cuanta que solo me canta, ni yo ni la cuento, bueno no lo intento Busco un adelanto desde un concierto, quiero todo, para mí al mí no lo intento Prefiero eso antes que estar tan muerto, ay, denme una piña que lo reviento Sigo jodido, me encuentro perdido, mala mirada de un nene dolido En la cocina está tu puto atrevido, te di un mensaje por ser un jodido, fresh Te di un mensaje por ser un jodido, ay, te di un mensaje, te di un mensaje, ay, ay Las cosas malas mejoras del lugar, acá no se encontrarás con un youtuber Estamos locos, necesitamos ayuda, como una historia para hacer Sigo jodido, de lunes al lunes, people lindo, super pa, video de clubes Mala manera de gastar mi vida, pues es que también me la sube, ay Viajando con negativo en la sube, no hay nada que no me la sube, ay Viajando con negativo en la sube, ay I just re-up, got a bag full of snow, I got the gun, talk to it, it's ready to blow You gon' die in the pit if you come to my show, we gon' break a Venex, thought I'm hacking from the road She wanted to fuck, but the answer was other, she started to laugh, think the shit was a joke Well, the shit wasn't funny, it wasn't a joke, so my girl took a plate, suck it right in her throat I got the work on me, I'm talking about blow, you ain't fucking with me, well then you gotta go He's got the gun on me, when I'm at the store, he was fucking around, so we kicked in the store I called up his sister, the bitch is the boy, she been coming around for the dish anymore I ain't trying to fuck as less shit as the Jordan, this rapping ain't serious, I'm getting bored Let's go, 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 let